¡Suscríbete! 150 gramos de mantequilla 150 gramos de aceite vegetal, puede ser de cánola, de girasol, de lo que quiera 250 gramos de azúcar 5 huevos 300 gramos de harina y 100 gramos de fécula de maíz Ok ¿Sí? Luego vamos 5 manzanas peladas en dados y 2 cucharadas de polvo de flan o sea de la cajita que compras para hacer flan de cajita nada más 2 cucharadas De acuerdo, esos son los ingredientes para la torta de manzana ¿Gusta repetirlos ahorita o los repetimos al final del procedimiento? Te lo repito, 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de aceite vegetal, 250 gramos de azúcar, 5 huevos, 300 gramos de harina, 100 gramos de fécula de maíz, 5 manzanas peladas en dados, picadas en dados y 2 cucharadas de polvo para flan Muy bien, aquí los tenemos y perdiste algún dato, tú que nos escuchas, con gusto aquí te los proporcionamos en cabina ¿Cómo lo vamos a preparar esta torta de manzana? A las manzanas les vamos a espolvorear el polvo para flan y luego vamos a batir el resto de los ingredientes en el orden que se los dimos Ya que uno esté acremado agregamos el otro y así sucesivamente Ya que tenemos la masa completa, vamos a incorporarla bien con las manzanas, con una pala, a que quede pareja la mezcla Y engrasamos y enharinamos un molde Un molde aproximadamente puede ser un molde para panque grande o un molde de 20 centímetros de diámetro O rosca, lo que prefieran, pero bien engrasado y enharinado Lo vamos a meter a hornear a 180 grados de 30 a 45 minutos, pues según su horno, ¿verdad? Ajá Ya después anotarán cuál fue el tiempo exacto en su horno Hacemos la prueba del palillo, que salga seco Y luego ya lo sacamos, lo reposamos unos 5 minutos y lo puedes desmoldar Y fíjate, no hay pretexto decir, no tengo tiempo para preparar un postre No, y además que son ingredientes que cotidianamente hay en casa Está súper sencillo, se ve delicioso y bueno Y muy diferente Exacto, algo, una propuesta diferente, cosa que agradecemos mucho Lupita por esta receta Y bueno, aquí tenemos el procedimiento por si se perdieron algún dato Tus datos, Lupita, ¿dónde te pueden contactar? El teléfono es 3121-6335, en las mañanas con Ana María Muchísimas gracias Lupita y esperamos el próximo miércoles que otra receta nos tienes Ándale pues, hasta luego, un abrazo Un abrazo, hasta luego, muchas gracias a Lupita, la chef Lupita de Méndez que nos dio esta receta de torta de manzana Si tienes, te voy a repetir los ingredientes por si no los alcanzaste a apuntar El procedimiento es súper sencillo Pero sí, es muy importante que los tengas completos 150 gramos de mantequilla 150 gramos de aceite vegetal 250 gramos de azúcar 5 huevos 300 gramos de harina 100 gramos de fécula de maíz 5 manzanas peladas y picadas en daditos 2 cucharadas de polvo de flan Esos son los ingredientes Y bueno, pues ojalá y que ya que prepares esta receta Esta torta de manzana propuesta de la chef Lupita de Méndez Pues nos compartas Es una receta súper sencilla y está en muy poco tiempo Y como nos dice la chef Reitero, bueno, son ingredientes que podemos tener en casa fácilmente Así es que no hay pretexto de que no tengo tiempo y no puedo hacer postres No hay pretexto de que 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 no hay pretext